Gracias por continuar con nosotros en Sintonía con Enfoque Matinal. Queremos ahora saludarles al estilo del semáforo, así que esta es la luz roja. Ayer, mientras estaba en el supermercado, una persona de bolsillo privilegiado estaba echando muchas cosas en el carrito y conversaba con alguien de aspecto muy humilde y que organizaba tramos y le decía que era importante que hiciera una compra de emergencia y la guardara en su casa. La señora le decía, pero por favor dígame si va a pasar algo en este país. Y ella le decía, no, es que uno no sabe, guarde mucha pica pica en su casa, por lo menos tenga cosas que sean enlatados. Les digo algo, el consejo no es malo. Yo creo que cualquier casa, cualquier vivienda, cualquier familia siempre puede sacar provecho de tener un resguardo. Pero hay que tener cuidado porque un momento de especulación puede generar lo que ya comienzo a ver, porque me muevo en ánimo de pueblo. Y es que aumenten los precios de la canasta familiar o que la gente genere ansiedades anticipadas. Sí, están subiendo los productos de diferentes artículos en los mercados y eso no es algo que quisiéramos ver llegar. Así que como recientemente Proconsumidor ha pedido consulta de las farmacias para que se diga a qué precios están los principales artículos de los que ellos disponen, podría pasar lo mismo con la comida y que se cree una política preventiva para que las cosas se mantengan debidamente bajo control. Está en un buen momento la tierra, los frutos no están viviendo momentos de sequía. Así que en el mercado normal de los alimentos hay provisión, hay provisión. Lo que ahora tenemos es una condición de salud que debería no prestarse a especulaciones. Ya en el mundo hay una realidad vivida de la que estamos aprendiendo sobre la marcha. Y es importante que las autoridades nos mantengan informados con un mercado saludablemente llevado y que la gente pueda confiar en el inteligente proceso que toca al Estado. En un momento de salud de mucha atención y tensión. Pero por favor, mantengan el debido ritmo para que los productos de la canasta familiar no se disparen. Pasemos a la luz amarilla. Y a propósito de este tema de coronavirus, yo pienso que hay algo que estamos aprendiendo sobre la marcha y es que cuando hay virus, quienes están en tu entorno se contagian. Así que el ánimo de la prudencia puede ser ahora algo que se quede en la cotidianidad. A propósito de eso, me reportan un ya notable ausentismo en las escuelas y colegios. Muchos padres de manera preventiva no están enviando a sus hijos. El clima también se mantiene con mucha humedad. Y yo creo que estamos aprendiendo ese idioma de la prudencia. Cuando yo estoy enferma, puedo contagiar a otros. Así que también la manera en la que me comporto es medicina. Es medicina para mí y es medicina para los demás. Hay que cuidarse, sí, de no pecar de ser alarmistas. Pero siempre un comportamiento preventivo, repito, es medicina para mí y es medicina para los demás. Pasemos así a la luz verde. Y quiero saludar, qué bueno que en Santiago y a los distintos municipios han comenzado a disponer del sistema de emergencias 911. En la medida en que avanzamos en la posibilidad de que la gente tenga un servicio asistido cuando ocurren emergencias, estamos creciendo. Y como cada vez hay más necesidades a reforzar el sistema 911, es algo que también se hace necesario. Saludamos esto. Hay por lo menos cinco municipios más en Santiago, Sabana Iglesia, San José de las Matas, que comienzan a disfrutar de esa asistencia, ese asistencialismo de salud que tardó mucho para llegar. Como generación ahora estamos disfrutando que avance y por eso lo ponemos en la luz verde. Eso es bueno. Hasta aquí con cariño el semáforo.